Bienvenidos amigos curiosos. En el vídeo de hoy, os contaremos 15 curiosidades sobre los búhos que casi seguro no sabías. Empecemos. Primera, los búhos tienen ojos grandes y redondos, que les permiten ver en la oscuridad. De hecho, sus ojos son tan grandes, que no pueden moverlos de sus órbitas, por lo que deben girar la cabeza para mirar hacia los lados. Segunda, tienen una audición muy aguda, lo que les permite detectar presas y localizarlas con precisión. Tercera, son de las pocas aves rapaces nocturnas que podemos encontrar en todos los continentes, exceptuando la Antártida. Cuarta, los búhos, pueden girar la cabeza hasta 270 grados, gracias a sus cuellos altamente flexibles que tienen hasta 14 vértebras cervicales. Quinta, existen más de 200 especies de búhos en el mundo y cada una tiene adaptaciones únicas para su hábitat. Sexta, en muchas culturas, son considerados símbolos de sabiduría y conocimiento y se les ha asociado con la muerte, la brujería y el misticismo. Séptima, pueden volar de forma casi silenciosa, gracias a la estructura especial de sus plumas, que les permite reducir el ruido del vuelo y así, ser más efectivos al acechar a sus presas. Octava, algunas especies, pueden vivir más de 30 años, una cifra muy alta para un ave. Novena, a pesar de su reputación como animales solitarios y misteriosos, algunos búhos, se reúnen en grandes grupos durante la temporada de apareamiento, o para cazar en grupo en áreas ricas en presas. Décima, son muy importantes para el control de plagas, ya que se alimentan de roedores y otros animales que pueden ser perjudiciales para la agricultura. Un décima, tienen una lengua especial en forma de cepillo que les ayuda a desgarrar la carne de sus presas. Décima, son animales monógamos y generalmente se aparean de por vida. Las parejas de búhos se comunican a través de una variedad de llamadas y vocalizaciones, que les ayudan a mantener su vínculo y a defender su territorio. Décimo tercera, tienen una excelente capacidad de camuflaje, gracias a su plumaje moteado, y a su habilidad para permanecer inmóviles durante largos periodos de tiempo. Esto les permite, confundirse con el entorno y pasar desapercibidos para sus presas y depredadores. Décimo cuarta, son aves migratorias, especialmente en regiones donde el clima se vuelve muy frío en invierno. Algunas especies de búhos, migran desde el Ártico hasta el sur de Estados Unidos y México. Y décimo quinta, tienen una gran variedad vocalizaciones, cada uno con un significado diferente. Algunos de estos sonidos son utilizados para marcar territorio, mientras que otros, son utilizados para comunicarse con su pareja u otros búhos. No olviden seguirnos amigos curiosos, estos son, curiosidades y secretos.